Mirvillegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antinicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com, los nuestros primeros. Bueno, muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Hoy nos acompaña Luis Florido, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenido, Luis. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vladimir. Bueno, y son unos cuantos los temas que tenemos para tratar en el día de hoy. Vamos a arrancar en primer lugar por lo que domina el ambiente en este momento, que es la convocatoria al referéndum sobre la cuestión exequiva, por el exequivo, y la decisión adoptada por la plataforma unitaria en cuanto a dejar en libertad a sus seguidores, a la militancia, a los distintos partidos, de decidir si participan o no y cómo votan. Esto ha generado diversas reacciones, ¿no? No sé cómo lo evalúas tú esa decisión y cuáles fueron los elementos que consideró la plataforma para tomar esa decisión, si lo han discutido. Bueno, Vladimir, primero un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, que son hoy en día el medio más poderoso para llegar a la gente, ¿no? Mira, yo creo que la decisión es una decisión desde el punto de vista político correcto, porque es la que genera mayor amplitud en el abanico de opciones que hay. Todos en la plataforma unitaria defienden el exequivo. Y eso es un tema muy claro. Todos defienden la participación en la Corte Internacional de Justicia porque ya es un proceso que está andando. De hecho, al día de hoy le tocaba al Estado venezolano defender su posición en la Corte, como efectivamente se hizo. Y bueno, el tema del referendo es como un agregado a todo esto, ¿no? Pero a mi juicio es un agregado mucho más para generar masa crítica sobre el tema que un mecanismo eficiente para proteger el exequivo. Es decir, ayuda a sociabilizar el tema del exequivo. Dentro de los venezolanos, que estábamos muy olvidados del exequivo, y también a nivel de la comunidad internacional, muestra una disposición del país hoy a defender el exequivo. Nosotros podemos decir hoy que, bueno, ni Chávez ni Nicolás Maduro defendieron el exequivo. De hecho, las declaraciones que Chávez dio en el año 2004, en el 2007, en Guyana, no fueron positivas. Fueron muy negativas para toda esta lucha alrededor del rescate del exequivo y de lo que significa la protección del Acuerdo de Ginebra, que es el mecanismo que el Estado venezolano ha defendido y que nosotros en las posiciones institucionales que hemos estado hemos defendido. Pero, de alguna manera, el referendo también genera una opinión pública, nacional e internacional, de que los venezolanos, más vale tarde que nunca, como dicen, los venezolanos, en este caso, incluyendo al gobierno, no ser ni sus razones ni sus motivaciones, porque nunca lo defendieron, y ahora sí. Pero, en todo caso, se están uniendo más bien a lo que hemos venido los demócratas venezolanos, la alternativa democrática, la plataforma unitaria, y antes la mesa de la unidad democrática, dependiendo que es el exequivo, y la vigencia plena del Acuerdo de Ginebra. Siendo así, ¿por qué no decidir más bien la participación bajo ese esquema? Porque, fíjate, lo que tú estás diciendo, que el gobierno más bien se ha plegado a lo que ha venido planteando la oposición en Venezuela. Absolutamente, fíjate. Te estoy dando un ejemplo. Cuando yo estaba... En ese sentido, lo consecuente no hubiese sido llamar a participar. Bueno, es que, precisamente, porque el mecanismo, a nivel del referendo del exequivo, ha debido acordarse en los mismos acuerdos de Barbados. O sea, en Barbados se firmó un documento de... Donde se toca el tema, por cierto, del editorial. Se toca el tema del exequivo, pero al final ellos, unilateralmente, como suelen hacer las cosas, terminaron convocando ellos el tema del exequivo, lo convierten en una bandera política, le incluyen otros temas, y ahí es donde se distorsiona. Porque yo creo que todos los venezolanos queremos defender el exequivo. No hay nadie que te diga, no, yo no quiero defender el exequivo. Pero cuando lo convoca Nicolás Maduro, entonces le agarran desconfianza al tema, porque dicen, hay algo detrás. Y efectivamente, definitivamente, siempre hay algo detrás de lo que propone el gobierno, bien sea por exceso o por defecto. Pero en este caso, nosotros tenemos que hacer ambas cosas. La concurrencia ante la Corte Internacional de Justicia, que significa proteger al exequivo desde el punto de vista jurídico, y para eso hay que rodearse de la mejor gente, sobre todo cuando se trata de la materia de fondo, que es la vigencia o no del acuerdo del laudo orbital de París, que es lo que demanda Guyana. O sea, que hay razones suficientes para derrotarlos en corte, ¿no? Y el otro tema es el referendo que para mí, a mi juicio, es un tema para sociabilizar el tema del exequivo. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno, pero evidentemente que esta gente lo quiere usar con otro cine, bueno, tapar lo que hizo la plataforma unitaria con respecto a las primarias, tratar de también bajarle peso a otros temas, como las graves crisis que hay en el país. Evidentemente, los temas fronterizos siempre han sido recursos para que los gobiernos, y Venezuela lo hemos visto muchas veces, tratan de hacer escapismo de la realidad nacional, eso lo hemos visto. Pero fíjate que en este caso, es comparable el tema primarias o el tema exequivo en cuanto a que si se movilizan más venezolanos para la defensa del exequivo, es que los venezolanos quieren más al exequivo que a las primarias o a la oposición. Es que yo creo que eso sería un error. Nosotros no podemos dejarle la bandera del exequivo a Nicolás Maduro. No podemos dejársela. Ni Chávez ni Maduro defendieron el exequivo. Lo hicimos, fuimos nosotros. Entonces, ahora que se propone un referendo, que sencillamente lo que va es a ratificar los temas que ya conocemos. Nosotros no estamos de acuerdo con el lado arbitral de París, evidentemente es irrito. Nosotros estamos de acuerdo con el acuerdo de Ginebra. Nosotros nunca conocimos a la Corte Internacional de Justicia en el tema del exequivo porque está el acuerdo de Ginebra. A eso iba. El acuerdo de Ginebra, Luis, no excluye o no deja por fuera o deja en un segundo plano la posibilidad de un entendimiento en el orden jurídico cuando de lo que se trata es que las partes lleguen a una solución acordada entre ambos. Si fuese así o que se resolviera por el tema jurídico, no se hubiese firmado el acuerdo de Ginebra. Mira, el Reino Unido en aquel momento se dio cuenta de la trastada que cometió y firmó el acuerdo de Ginebra. Porque el acuerdo de Ginebra sencillamente es una solución donde ambas partes queden satisfechas del acuerdo. Porque eso se ha acordado y por eso se creó la figura del buen oficiante para resolver el tema desde el punto de vista no jurídico, sino desde el punto de vista de las partes. O sea, el exequivo no se puede resolver porque siempre vamos a tener Guyana de vecinos y Guyana siempre va a tener Venezuela. Así que les voy a decir algo. No se puede resolver de otra forma. No se puede resolver de otra forma. La hostilidad que ha tenido Guyana. Bueno, cuando yo era presidente de la Comisión de Política Exterior en el año 2017 convocamos a Roy Chaderton. Fue el único funcionario del gobierno que fue. Yo le prometí una sesión a puerta cerrada porque los temas de soberanía deben tratarse a puerta cerrada. La gente quizá no lo entienda pero lo que se declara y lo que declaran autoridades sobre un tema pueden ser utilizados por el derecho del mar que en este caso es el derecho internacional. Y nosotros entonces protegiendo la soberanía hicimos una sesión a puerta cerrada. Lo primero que nos dijo Chaderton digamos la parte que puedo revelar porque las otras evidentemente no porque de alguna manera yo tuve unas posiciones y aún soy parte de la Comisión del Eceptivo de la Asamblea Nacional del año 2015 y en aquel momento él decía la hostilidad de Granger cuando Granger él lideraba Guyana que bueno él es el primero que bloqueó todo este tema de la figura del buen oficiante fue él y era muy difícil entenderse en esa situación con él y lo vemos ahora en el actual presidente es la misma situación entonces la hostilidad ha venido de Guyana con Venezuela otorgar licencias a compañías petroleras sin pasar por el acuerdo de Ginebra primero es irrito te estás otorgando licencias sobre aguas por delimitar en algunos casos que no te pertenecen legalmente y entonces bueno ahí hemos debido pedir nosotros no sé si en definitiva seguir a hacer un recurso sobre eso una medida cautelar sobre ese tema porque las compañías petroleras no pueden actuar en territorio por delimitar en territorio que para los venezolanos tenemos suficientes argumentos desde el punto de vista histórico para decir que el exequivo es venezolano entonces por supuesto de sobra hay que trabajarlo y trabajarlo en todos los escenarios tú hablabas de las inconsecuencias del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro frente al tema exequivo también es bueno recordar que hubo alguien en la plataforma unitaria en la posición el llamado gobierno interino no en la plataforma unitaria el gobierno interino que entiendo una señora apellido Neumann que se entera después de si nada embajadora en el Reino Unido y se le escuchó una declaración o una grabación donde se señalaba pues que debíamos dejar tranquilo el tema del exequivo para no perjudicar el apoyo de Guyana y del Reino Unido al gobierno interino ¿recuerdas eso? pero esa fue su posición personal y en su posición personal tú no puedes decir que por la posición de personal de alguien van a estar de acuerdo todo el gobierno interino no marcó distancia de esa declaración sí pero en todo caso desde la asamblea nacional del año 2015 siempre marcamos distancia con esa posición porque precisamente nosotros fuimos defensores del tema del exequivo primero estando yo en la comisión de política exterior después nos creamos la comisión mixta que dirige William Dávila hasta el día de hoy William Dávila incluso en conjunto con un equipo de expertos de los mejores expertos venezolanos se hizo un libro un libro blanco sobre el tema y la historia de lo que es el diferendo con respecto al territorio exequivo con Uriana y en este caso y ahí hay suficientes razones y motivaciones para afirmar que el exequivo es absolutamente venezolano aquí veo una pregunta de Gilberto Romero que estaba a punto de hacérsela todavía siguen con eso de la asamblea 2015 te la voy a formar en los mismos términos que lo plantea Gilberto Romero mira si existe existe y por supuesto allí hasta que no existan unas elecciones absolutamente legítimas y para eso está precisamente el acuerdo de Barbados al que yo le confiero mucha importancia nosotros no podemos hablar de de algo distinto independientemente de que en terreno existe una asamblea del año 2020 que está haciendo cosas y legislando y evidentemente eso es una realidad en el terreno pero eso no significa esa asamblea escobió un Consejo Nacional Electoral con el acuerdo de factores de la plataforma unitaria bueno es que esas son digamos esos son los sapos verdes que tenemos que tragar dentro de la oposición porque o sapos rojos en este caso los sapos verdes porque la realidad política la realidad política de Venezuela es que nosotros decidimos un camino desde todo lo que es el esfuerzo que se hizo desde el año 2015 que es el camino electoral y que si en algún momento nos desviamos de ese camino retomamos y que creo que es lo fundamental y lo demás evidentemente son temas que pueden parecer de fondo pero también son temas de forma en la política y en la diplomacia la forma es parte del fondo pero la realidad política también te obliga a avanzar nosotros vamos a hacer una elección primaria a partir de esa elección primaria ya tenemos una candidata que es María Corina Machado María Corina Machado se va a inscribir ante el CNE que tiene la misma característica que tú mencionabas es decir bueno como dice la canción de Luis Miguel que creo que es de otro autor si nos dejan ¿no? bueno para eso nosotros mira nosotros tenemos que hacer honor a lo que dijo el pueblo venezolano en ese momento que eligió a María Corina Machado como nuestra candidata ¿cómo te sientes como esa candidata? bueno es la candidata yo no la respaldé pero es la candidata de la plataforma unitaria y como es la candidata de la plataforma unitaria tiene mi respaldo así de sencillo y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo porque ella sea la candidata y el esfuerzo tiene que hacerse en el marco de los acuerdos de Barbados ojo que creo que es la forma como esto debe regularizar en el acuerdo de Barbados donde se habla del tema de la garantía de participación de todos los candidatos etcétera hay una pequeña expresión que es la que puede convertirse paradójicamente en la piedra de tranca para María Corina Machado por mucho que consideremos que su yo también creo eso que su inhabilitación fue hecha de espaldas a la ley a la constitución y a la ley fundamentalmente de espaldas a la constitución es donde señala de acuerdo a lo que señala la constitución la ley de la república si para el gobierno de Maduro para el CNE ella no cumple con esos requisitos pues evidentemente es todo un calvario el que le espera de aquí al momento en el cual puede ella firmar una planilla de inscripción en el CNE mira yo creo que aquí nadie se chupa el dedo nosotros estamos conscientes a quien queremos derrotar a quien queremos confrontar electoralmente y creo que María la Corina Machado está más clara que todos de su situación y del esfuerzo que tenemos que hacer todos porque esa situación cambia y yo creo que evidentemente que en la medida en que nosotros hagamos un gran esfuerzo no solo en lo que se firmó de Barbados sino en la instrumentación de los acuerdos de Barbados y por supuesto también en la negociación que se tenga que hacer para que la habilite en generar evidentemente las garantías que se tengan que generar porque al final nosotros tenemos que cumplir con lo que estableció el pueblo venezolano que la eligió yo tenía mis razones para no respaldarla pero esas razones fenecieron el día que la eligieron porque eligió el pueblo venezolano nosotros lo que tenemos que hacer es obediente a ese pueblo sencillo entonces nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo porque sea habilitada ahora evidentemente que si eso termina no ocurriendo la plataforma unitaria tiene que buscar los mecanismos en concordancia por supuesto y en consulta por supuesto con su candidata para ver que mecanismos vendrían para si en caso eventual que tenga que hacerse una sustitución que yo espero que no sea porque nosotros tenemos yo creo que el acuerdo el valor del acuerdo de Barbados es que nosotros busquemos lograr en ese marco que el gobierno entienda que el mejor negocio que ellos pueden hacer es dejar el poder porque si tú dejas el poder en forma democrática porque eres derrotado es decir no les estamos diciendo que concurran una elección para perder estamos diciendo que concurran a la elección para disputar yo me imagino que tú le digas eso a Dios y ahora te vas a decir muerde aquí sí pero evidentemente porque ellos son ellos son bueno como tú siempre lo has visto ellos además de que siempre han abusado del poder creo que no se han dado cuenta de que en este momento el sol en la espalda lo tienen totalmente pero hay un problema también Luis y es que aquí no se ha conversado sobre el día después aquí no hay por ejemplo garantías para ejemplo para que quienes están en el gobierno hoy en día puedan al día siguiente entregar el poder actuar políticamente con libertad para eso está Barbados Barbados precisamente tiene que darle garantías a ellos y quizás habrá gente que no le gustarán cosas eso es como una especie de comercial pero si tiene desconfianza tiene miedo de lo que le puede pasar por el poder tome Barbados pero que yo te pongo este ejemplo te pongo el ejemplo de surafrica de surafrica de Claire que era el presidente blanco liberó a Mandela y al liberarlo lo convirtió en el líder y fue su vicepresidente de Claire fue vicepresidente de Mandela imagínate todos las personas fueron oprimidas en surafrica que pensaban cómo este tipo va a ser vicepresidente en Chile ocurrió con Pinochet era el comandante exacto entonces tiene realidades políticas que quizás en algunas hay cosas que no nos gustarán pero la forma de dar garantías es lo que va a permitir que nosotros logremos llegar a Puerto Seguro con la candidata de la plataforma unitaria en este caso María Corina Machado fíjate en medio de toda esta situación por supuesto que encontramos que la llamada plataforma unitaria convocante la plataforma unitaria los grupos que conforman la plataforma unitaria que fueron los que convocaron la primaria bueno todos salieron derrotados por una candidata que no es de la plataforma unitaria y el problema es el nivel de ventaja que obtuvo ella con respecto a todas las demás candidaturas y eso por supuesto hace difícil que la voz de la plataforma unitaria se haga escuchar frente a la candidata es decir mira no estamos de acuerdo con esta parte del programa de gobierno no estamos de acuerdo con la estructura por ejemplo ella ha dicho que va a ser su propia gesta de campaña no estamos de acuerdo con eso no estamos de acuerdo con tal y cual declaración que has dado con tal y cual propuesta ¿cómo hacer para que una candidata con tal nivel de respaldo como lo ha obtenido en las primarias le haga caso a ustedes? es que ella no tiene por qué hacernos caso ella no tiene por qué hacer caso a nosotros ni nosotros tampoco a ella lo que hay es que conciliar posiciones porque todos nos necesitamos la única posibilidad que tiene María Corina Machado de ser habilitada es en el marco del acuerdo de Barbados y eso lo está llevando la plataforma unitaria ahí tiene que haber una sinergia se está dando esa sinergia y se tiene que trabajar en conjunto pero bueno lo que yo entiendo es que hay una muy buena relación de ella con el líder del equipo negociador que es Gerardo Blay pero esas negociaciones yo que las conozco yo que estuve en República Dominicana 2017-2018 y en las negociaciones anteriores también las seguí de cerca sé lo complejo lo complicado que es el proceso ¿a ti te gustan las figuras de Gerardo Blay como un posible sustituto como ha surgido por allí en estos días? es que yo creo que nosotros no podemos hablar de sustitutos hasta que no hagamos la tarea con el tema de la habilitación de María Corina Machado creo que tenemos que trabajar jugar limpio sobre eso y evidentemente buscar que la habilite claro eso va a llegar en su momento y va a llegar a unas condiciones distintas a las que tenemos hoy en día porque hoy hoy es una realidad mañana puede ser otra mañana por ejemplo vamos a hablar del mes de julio que sería más o menos el mes en el cual se inscribían los candidatos si las elecciones son en octubre sería más o menos julio fíjate esto yo lo veo así ella puede aumentar su popularidad o puede no tener la misma que la que tiene hoy o sea todo es relativo esto es un ejemplo que yo pongo muchas veces a nosotros nos dieron una lata y nos dieron para abrirla una cuchara abra una lata con una cuchara es difícil tenemos 24 años tratando de abrir la lata no ha sido posible y una cucharilla de plástico entonces aquí ¿cuál es nuestro objetivo? el objetivo de todo el mundo opositorio para no decidir la plata por lo que sea el objetivo es abrir la lata después que abramos la lata entonces evidentemente ya podremos podremos jugar en democracia como se debe jugar y ahí te pregunto lo importante es abrir la lata o si es con un alicate o si es con un cuchillo o con un abrilata lo importante es abrir la lata porque al final es el cambio político lo fundamental lograr el cambio político que el 2024 maduro no se aproveche así la gente ya ha dicho queremos que sea con un abrilata mira pero podemos abrir con un cuchillo bueno Varina nos dio un ejemplo bien importante porque en Varina bueno nadie daba medio porque se iba a derrotar a la familia Chávez y se derrotó a la familia Chávez y superlanostó con gran y aquí superlanostó con grandeza y al final bueno la esposa y la inhabilitaron y después Julio César Reyes lo inhabilitaron y después vino Garrido Garrido y en este caso creo que hay elementos para buscar aproximar con el tema de la habilitación si esto no es posible entonces habrá que buscar un mecanismo ¿has pensado en algún Garrido? como te digo hagamos primero la tarea hagamos primero la tarea creo que no es conveniente en este momento comenzar a debatir sobre ese tema el tema que tenemos que debatir es cómo hacemos este para que evidentemente me recuerdo Machado recupere sus derechos políticos que no los ha debido no debió ser violados en ningún momento como tampoco los de Caprile como tampoco los de Richard Mardo tampoco los de David aquí en Miranda tampoco los de Leopoldo López tampoco los de Rosales también estuvo inhabilitado en un tiempo hay muchos que han sido inhabilitados en Venezuela tú eres de un nuevo tiempo Manuel Rosales ha dicho que él no renuncia a la posibilidad de ser presidente después de las primeras se le quitaron las ganas o puede ser el candidato en algún momento lo que pasa es que Manuel Rosales es un hombre de estado y es un hombre de estado y por supuesto es un hombre que habla que dialoga con la gente que hace política que se comporta como hombre de estado cuando debe comportarse en el marco de la gobernación a veces le tocan actos institucionales él asista a los actos institucionales posiciones institucionales de defensa del país y defensa de su estado entonces en cualquier escenario Manuel Rosales va a estar generando su opinión pues es que ya lo estamos haciendo porque el partido la está respaldando el partido la está respaldando el partido fue defensor de las primarias pero yo tengo entendido que entre ellos no hay mucho feeling pero es que la política no es un tema de feeling al final la política es como los temas internacionales hay conjuntos de intereses y los conjuntos de intereses se alinean o no se alinean entonces tú no tienes por qué caerte bien en política lo que tienes es saber actuar en conjunto te doy el ejemplo si en algo nosotros actuamos institucionalmente desde que se fundó la asamblea del año 2015 ahí se actuó con mucha institucionalidad y mucho acuerdo político entre todos los factores hay que aprender a acordar entre factores distintos a los tuyos porque no son solo los tuyos los que saben hacer las cosas bien hay otros que saben hacer las cosas bien y creo que de eso se trata la política que nosotros abramos el entendimiento y que abramos el panorama para remar juntos en esta tarea que tenemos tan dura vamos a compartir un poco las opiniones de la audiencia comentarla Luis aquí por ejemplo de distintos temas hay un ese equipo ese equipo es de nosotros pelean ustedes para que no suban el sueldo a todos los venezolanos que ya estamos cansados de vivir en desidia metan presos están echando estaré echando que ha acabado venezuela y ustedes no dicen nada no solo si decimos sino que siempre hemos hecho la crítica del tema del manejo económico de maduro que acabó con el 80% del producto interno bruto de venezuela que tiene la gente en cola de la gasolina bueno acá en caracas es más difícil el tema de las cosas pero yo que paso casi toda mi vida en barquisimeto la mayor parte de mi tiempo entre barquisimeto y el interior bueno es un suplicio el tema de las colas para la gasolina se te va la luz todos los días a cada momento se te daña un aparato electrónico y quien te lo recupera quien te lo repara caracas como una burbuja sigue siendo una burbuja con respecto al resto del país y no quiere decir que caracas no tenga problemas porque los tiene no claro por supuesto hola hola gran saludo buenos días gracias por tu programa hermano bendiciones para todo nuestro país venezuela danilo gracias igual hermano por acá nos escribe también bueno digo evidentemente creo que si hay algo detrás de ese llamado a referéndum y viniendo de maduro dice el doctor hidalgo le pregunta Alberto Romero que va a pasar después del 3 de diciembre cuando pase toda la cosa del referéndum que consecuencia puede traer ese referéndum le agregué yo que puede cambiar con el referéndum digamos en cuanto a la visión que tiene la comunidad internacional acerca de el objetivo que tiene maduro para el referéndum es distinto al que nosotros podemos tener porque nosotros genuinamente si queremos defender el exequivo es lo que quiere montarse en una campaña electoral alrededor del tema del exequivo y ya está llenando de vallas todo el país como tú has visto con las mismas letras que él usa para sus cosas entonces quiere montarse en algo que unifique al país para que pensando que eso después se puede trasladar a él y cosa que no ocurrirá porque en este momento lo han dicho las grandes encuestadoras Maduro en un proceso electoral saca entre 10 y 15% si en definitiva Maduro es el candidato del oficialismo porque yo tengo mis dos Miguel Ángel Martínez buenos días saludos Vladimir no queme pólvora en esa muro hay muchos políticos de respeto de respeto para que él gaste el espacio y mi saldo en esto queremos hablar con Ramos Alud bueno váyanse no, anoten el seño a la CAB creo que está en en o por lo menos la oficina de properia estaba en el CCCT por cierto le cortaron la cabeza a properia en ADL lo sacaron de la Secretaría de Organización ¿qué opinas tú de lo que pasó con properia? mira yo creo que se sobreestimaron las capacidades y las posibilidades y cuando se sobreestiman las capacidades y las posibilidades ocurren estas cosas siendo democrático un partido de mucho respeto por toda la lucha que han dado pero creo que se ha podido hacer un aporte distinto mucho más unificador mucho más condicionador porque fíjate yo pienso que los factores que se diferenciaban de María Corina y que tenían identidad entre ellos bueno y eso lo hemos hablado no tuvieron la disposición para llegar a acuerdos en torno a una sola figura que la enfrentara a mí me habría gustado que entre partidos que hemos hecho que recuperemos la ruta electoral que hemos pagado el costo político el costo político de Barbado el costo político del interinato el costo político del cambio de la política porque volver a traer la política a lo electoral nos costó a nosotros nosotros pagamos todos los costos políticos por supuesto hay gente que no ha pagado costos políticos de casi absolutamente nada pero principalmente los que llevamos al país de nuevo a la ruta electoral si hubiese sido interesante una cohesión alrededor de una candidatura cosa que no se logró pero a mí me hubiese gustado que me derrotaran con un candidato al final se nos dio libertad yo voté por uno otros votaron por otro etc la gente al final terminó casi que la única candidata con renombre sonora era se equivocó Enrique Capriles al retirarse yo creo que él ha podido continuar en la elección y bueno y como dicen morir con las botas puestas creo que hubiese sido lo ideal y sencillamente es que en política se gana y se pierde y creo que tú te elevas más cuando sabes perder que cuando sabes ganar es más las victorias a veces producen arrogancia y soberbia pero las derrotas como las derrotas son huérfanas entonces las derrotas enseñan mucho es dolorosa la derrota es una buena clase es mejor no ir pero tiene que sacar algo de ella es como ir a reparación yo que vengo del mundo empresarial del emprendimiento yo tuve proyectos en los que me fue mal y proyectos en los que me fue bien entonces cada proyecto que te va mal es como una derrota y el proyecto que te va bien es como una victoria pero tú aprendes en lo que te fue mal y eso es lo que te hace ser más conservador en las cosas imagínate tú cuántos fracasos no preceden un emprendimiento exitoso exactamente por ejemplo una persona que está creando una nueva tecnología y en la política es igual y en la vida es igual bueno me puede explicar la tercera pregunta del referendo ya que si no reconocemos la corte internacional entonces a quién bueno la pregunta no es exactamente así porque la pregunta habla de lo que ha sido la posición histórica de Venezuela de desconocer la corte internacional de justicia pero yo creo que es una pregunta que está de más porque allá tú decís que tú respaldas el acuerdo de Ginebre que estás en desacuerdo con el laudo arbitral de París eso es como redundante porque el artículo 10 de la constitución lo dice pero bueno al final el referendo ha tenido el aspecto positivo de que se genera masa crítica que la gente bueno se interesa en el tema de ese equipo por ejemplo si tú vas a votar tú decidiste vas a votar es que además yo sugiero que los venezolanos que hemos venido defendiendo de ese equipo no podemos dejar de votar o sea nosotros no podemos dejarle el tema no podemos regalarle el tema de la soberanía a Maduro es un tema que nunca defendió es un tema que ni él ni Chávez defendieron para eso hay que participar porque entonces bueno y tampoco ellos van a poder decir que los que voten son votos de ellos porque nosotros queremos derrotar a Maduro después para el 2024 y van a haber muchos que quieren derrotar que van a votar guardando la distancia las circunstancias de modo tiempo y lugar en Argentina cuando la dictadura de Galtieri ya la verdad la de Vivera luego Galtieri decidió la operación a las Malvinas pues todos los argentinos creen y quieren que las Malvinas sean argentinas bueno y eso no quiere decir que apoyaban a la dictadura claro y o que después se iban a transformar en una gente lo que ocurre es que en Argentina jugaron a nacionalismo un recurso para tratar de apagar el recurso que siempre usaba Venezuela es la diplomacia si en algo fue bueno Venezuela hasta hace 20 años era la diplomacia tenemos una política de Estado a nivel diplomático por eso somos parte de los países no alineados porque no nos alineamos ni con el bloque soviético en ese momento ni con el bloque americano es decir Venezuela ha sido un país que ha sabido llevar su diplomacia al punto tal que se firmó el acuerdo de Ginebra eso es un éxito de la diplomacia venezolana y de la democracia porque eso fue ya hacia el gobierno de entre Betancur y Leone entonces yo creo que es algo importante que nosotros entendamos que no podemos entregarle un tema tan sensible como es la soberanía a quien no la ha defendido ajá pienso que en seguido lo regalaron hace rápido y ahora como saben que nadie va a ir a votar les vamos a dar el excuso perfecto para decir que se perdió porque el pueblo no lo defendió el referéndum debería tener más años hechos y con otras preguntas a producto de eso ¿tú has pensado cuáles serían las preguntas que apoyarían o la hospitalidad todo sí? mira lo que ocurre es que bueno al final hay preguntas ahí que como te digo no son eficientes pero digamos tampoco vamos a confundir a la gente yo tengo observaciones sobre la pregunta 3 más que incluso sobre la pregunta 5 yo sé que hay muchos que tienen observaciones sobre la pregunta 5 por la creación del Estado porque partiendo del punto de vista que es venezolano tú puedes crear el Estado así ahora ¿cómo ejecuta eso? claro la ejecución es otro tema entonces volvemos al Acuerdo de Ginebra pero ¿qué mensaje le generas a Guyana? a Guyana le generas el mensaje mira para nosotros es nuestra así y para ustedes es de ustedes entonces ¿cuál es la solución? así ¿nos caemos a plomo? no esa no es la solución nunca es la mesa de negociación la mesa de negociación es el Acuerdo de Ginebra que el Acuerdo de Ginebra establece los mecanismos entonces esto es sencillo entonces digamos como te digo el referendo tiene aspectos negativos pero el aspecto positivo que tiene es que también tiene una posición país más o menos clara Antonio Montero ¿cómo cae en esa trampa de ese equipo? eso es una estrategia del régimen alguna vaina se trae bueno fíjate es probable que así sea pero también está claro claro que se la traen claro que se la traen te lo acabo de decir con el tema de la de la identidad gráfica de ellos que es la que están usando es decir ellos están en la campaña de 2014 quizás el mejor favor que se le puede hacer a esa estrategia es abstenerse porque entonces por nuevo mete en la mente del electorado que la abstención es una solución y resulta que la abstención ha sido el fracaso eterno de la obvisión exactamente desde mi punto de vista con todas las diferencias que puede haber pero desde mi punto de vista ah bueno Edgar te pregunté si vas a votar ya dijiste que sí ajá Vladimir no entiendo por qué la oposición sigue con un discurso tan tecnócrata que no encaja con el ciudadano de a pie Dios tal débil pero bueno explícalo bien en qué se refiere a ese discurso tan tecnócrata bueno yo yo no he usado ningún técnico ningún técnico ni de puntuita ni jurídico ni nada de eso porque no soy primero no soy especialista en el tema sencillamente soy un venezolano que le ha dedicado su lo que ha sido su labor institucional a la protección del esequivo en conjunto con muchos otros como lo dije desde el principio Vladimir qué opina de lo que dijo Luis Ratti sobre quitarle nacionalidad en Manuel Lameda mira yo me imagino que el presidente Maduro Diburado Cabello Delsi Rodríguez Jorge Rodríguez deben estar empalagados de tantas aladeras de algunos personajes sinceramente no es lo que puedo comentar porque de verdad que hay gente que hay gente que jala y se guinda sinceramente yo no pierdo mi rati en ese tema Miguel Ángel pero por este señor se ha perdido la gobernación de Lara se dice pero eso no es cierto pero eso es otro tema sería cosa del pasado por cierto sacó sacó Prosperi como un 4% a nivel nacional en Lara sacó 2% y eso se lo atribuye a no se lo atribuye a nada lo digo es un hecho un hecho que ocurrió pues no entonces no siempre la política la política no siempre 2 más 2 es 4 exactamente eso es correctamente eso es correcto no siempre 2 más 2 es 4 y pues son momentos de momentos distintas situaciones que se generan pero además también las últimas horas de Prosperi fueron dramáticas para él o sea fueron de mucho desacierto y eso quizás en horas de de pero Carlos yo vi que también lo trataron bastante bastante mal pero Carlos siempre fue un buen muchacho y siempre ha sido una comprometida yo creo que yo creo que Prosperi es una víctima es una víctima de 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 su propia circunstancia y de su propio partido pienso yo así lo pienso en esas aguas no la veo yo tampoco pero bueno me asomo y veo ¿cómo vas a recuperar el desequivo quien ha destruido todo el pueblo trabajador mucho de nosotros comeríamos otra vez con lo que cuesta una comunidad esa eso es verdad lo que tiene absoluta razón es que mira toda la molestia de la gente es que todo lo que convoca Maduro una gente bastante desacuada porque la gente quiere ver ya a Maduro fuera del poder ahora aquí no hay soluciones mágicas ni situaciones mágicas entonces tenemos el tema ante la corte internacional de justicia que es un tema real de estado entonces procuremos darle el mayor soporte a eso a lo que se haga alrededor del efectivo repito no le entreguemos el tema de soberanía si por ejemplo la corte internacional de justicia dice que la posición válida es la del la del laudo arbitral es que no nos adelantemos esto es una pelea día a día hoy estamos hoy está el estado venezolano la corte internacional de justicia decida contra venezolano a mí no me no me gusta quienes están dependiendo al estado venezolano pero esos son los que nos dan entonces como no me gusta yo no puedo decir bueno como no me gusta que se pierda el exequivo no tenemos que proteger el exequivo y el escenario primero hoy es con lo del tema del referendo veamos que decide la corte con el tema del referendo ante la solicitud de Guyana de parar el referendo o de eliminar las preguntas 1, 3 y 5 yo espero que no se elimine porque que quiere decir que a Guyana le está doliendo el tema del referendo que dentro de todo Maduro lo haya hecho por la motivación que sea nosotros no comemos castigo yo digo lo siguiente que a Guyana le está doliendo lo del referendo como a Maduro y al PSU le dolió la primaria exactamente exactamente igual exactamente igual si se puede hacer esa comparación lo que se sabe no se pregunta el exequivo es nuestro dice si CJND el exequivo es nuestro pero también te puedo decir que no hemos tenido una acción desde el punto de vista público para explicitarlo y creo que esta es una oportunidad en ese aspecto por lo menos explicitar bueno si es nuestro hay una movilización del pueblo venezolano es un referendo consultivo no es eficiente desde el punto de vista jurídico ni nada de eso pero si genera masa crítica alrededor del tema claro después Maduro lo va a querer usar para decir yo soy el hombre que defiende la soberanía por eso no le dejemos ese tema humildad a media de florido dice aquí ya hoy María Corina Machado tiene más respaldo que cualquier partido de oposición en las primarias lo tiene demostrado que los partidos de cuatro deben dar un paso al costado yo creo que en política nadie debe dar un paso al costado eso es una actitud soberbia prepotente y arrogante de quien escribe eso porque en la política tú no puedes ir en la política apartando gente sobre todo que es la gente por la cual nosotros estamos en esta agenda electoral si no nosotros estaríamos todavía con el tema de la intervención militar revisar información de pasillo del CNS según tienen listo para la inhabilitación de los partidos que no puede llegar en el referéndum va a ser suspendido inclusive a pedir al candidato presidencial si votó el 3 mira eso son rumores de pasillo aquí se generan muchas leyendas urbanas y bueno hasta que no se ve una cosa como esa uno puede estar opinando que si son rumores que si se cree o sea hasta que no se concrete porque yo en lo particular no lo creo pero se generan todas esas esas leyendas urbanas a lo mejor puestas a correr por gente interesada y uno no puede actuar desde el miedo actuar desde el miedo es lo peor que puede ocurrir tanto en política como en la vida ajá aquí dice aquí te viene también un patazo Luis José Medina Zavala buenos días Florio hasta cuando ustedes Manuel Rosales Capelé y ustedes van a hacer la cortina del gobierno por lo que si debemos entender que por algo Manuel Rosales salió de eso de las acusaciones y hasta una gobernación le dio el gobierno ustedes apoyan al bueno bueno eso son primero muchas mentiras este y en segundo lugar nosotros no estamos haciéndole ninguna cama absolutamente a nadie es que el problema es ese el problema es que si le dejamos esto solo al gobierno en un tema de soberanía que le genere la opinión al mundo de que Venezuela ni siquiera el tema de ese equipo tiene apoyo eso también es negativo porque hay jueces que son seres humanos hay otro país que es Guyana que también le tiene temor en este momento al referendo entonces yo yo diría que lo pensáramos bien que no le regalemos esa victoria a Maduro si cuando la victoria a Maduro es que nosotros digamos este no no vamos entonces que va a decir él el que está defiendo la soberanía soy yo claro y son los míos es la aboición antipatria claro exactamente Richard ni digan las cosas con lo que son esto es una dictadura una inhabilitación tipo criminal de Nicaragua lo duda UNT es ambidiestro o guaynoso no se termina de definir por su culpa la semana del 2015 no eligió el CNE gracias a la sentencia de sus diputados y por qué no mira de que ese día existieron 110 diputados de 112 faltaron dos pero por qué no por qué no ve el vaso medio bastante lleno es decir fue una circunstancia en la que casi todos los diputados asistieron bueno dos no pudieron asistir en ese momento pero les voy a dar ejemplo miren lo que ocurrió con los magistrados que nombró la asamblea nacional del año 2015 están en el exilio hoy en día entonces quizá hubiese ocurrido eso y habrían corrido la misma suerte porque tal como lo dijo tu suscriptor anterior nosotros no estamos en una democracia convencional esto no lo es y precisamente por eso estamos trabajando en el marco de Barbados para restituir la democracia en Venezuela con garantías electorales con habilitación para los candidatos y con derechos económicos para la gente y sociales que no los tiene hoy ajá bueno Manuel Rosales estaría dispuesto a conversar con Maracodina para obtener votos en el Zulia de cara a la elección presidencial y Roberto Bueno Rosales nunca necesitó de ningún portaaviones para obtener votos en donde él se ha medido y sobre todo en el Zulia que es el gobernador mejor evaluado del país en su gestión eso no lo digo yo eso lo dicen los encuestadores o sea tiene una gestión a pesar de los pocos recursos que hay porque con los pocos recursos es un tipo de estado que sabe cómo exprimirlo que sabe cómo estirarlo y bueno ahí está como dice la Biblia por sus obras los conoceréis ningún dirigente puede obligar a su militancia a votar si uno no quiere eso es verdad yo se ha visto muchas veces que el 1 por 10 incluso del propio gobierno ha funcionado en contra en el 2015 pasó así así es María Corina ganó gracias al desastre de este gobierno igual que Chávez la primera vez vamos a ver acá otros comentarios este comentario o sea Oliver quieres a tu madre quieres a tus hijos el único con un río de Venezuela claro que la respuesta es sí el SQV es nuestro claro que sí todo eso es para distraerlo de María Corina sí pero no lo van a distraer es decir ya el efecto no lo tuvieron es decir nosotros ya tenemos una candidata que es una candidata de la plataforma unitaria podría ser una autoditracción sí es decir evidentemente ellos siempre van a querer cambiar el tema por otra parte yo quisiera recordar hoy ustedes recordaran busquen por Google por todo lo que ocurrió en el 2004 2007 con las declaraciones de Chávez con el Esequibo la posición de Cuba que fue la que defendió Chávez la posición de Cuba yo que me reuní con casi todos los cancilleres del Caribe y la posición de todos los países del Caribe incluyendo liderados por Cuba es de defensa de el territorio Esequibo para Guyana y de alguna manera el silencio de Chávez en 2004 y 2007 eso sí era bastante apatrida entiendo por lo que estuve conversando que hubo una modificación de la cultura cubana de pasar de esa posición que fue en los años 80 a una posición de buscar que se pongan de acuerdo las partes es lo que tengo entendido por lo que incluso en estos días entrevisté al diputado Roy Daza de un PSU y me decía eso y en días recientes conversé con gente que ha estado ligada a la política exterior de Cuba y me decía eso yo no he visto al día de hoy una declaración actual del gobierno de Cuba apoyando Guyana hoy no lo he visto un guardado de silencio en lo único que son buenos los cubanos en su diplomacia tienen una diplomacia de estado que tiene continuidad y sus políticas por lo general no están variando desde un año a otro ellos han tenido una política sistemática de defensa del exequivo para Guyana y eso lo hizo Fidel en su momento lo hizo Raúl Castro y evidentemente lo está haciendo Díaz Canelo hoy en día bueno continuamos vamos a ver pese a la misoginia política no entiendo lo que quiere decir seguimos seguimos Luis si fueron demócratas del G4 ya los delegados de la plataforma se fueron puestos a la orden pero están defendiendo sus intereses eso no es cierto es decir eso tiene rato de que ya toda la plataforma está actuando en función de la candidata bueno continuamos aquí tengo un pequeño bien ahora Luis fíjate otro asunto tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos tú no sé si viste la entrevista que yo le hice a Francisco Palmiari el encargado de la oficina exterior de Estados Unidos para Venezuela donde él señala que Estados Unidos ha cambiado el tema de la presión máxima por el esfuerzo máximo en el tema de Venezuela en cuanto al cumplimiento de los acuerdos de Ginebra ¿qué esperan ustedes de Estados Unidos en este momento a propósito del tema de los acuerdos de Ginebra o de los acuerdos de Barbados por supuesto mira de los Estados Unidos nosotros lo que esperamos evidentemente es que armonicemos todos en función de que aquí se logre el objetivo el objetivo superior del acuerdo de Barbados que los venezolanos volvamos a tener la posibilidad de disfrutar de un sistema de libertades como lo tuvimos en su momento y que podamos tener un país con progreso con bienestar y para eso se requieren unas elecciones competitivas libres justas no podemos seguir como estamos yo no sé quién lo escribía recientemente pero donde mencionaban que un Estado así como está hoy al Estado venezolano no le funciona a nadie ni le funciona al oficialismo ni a la oposición a nadie en este Estado de miseria que viven los venezolanos no le funciona a nadie una clase media de pauperada no le funciona a nadie un sector empresarial deprimido no le funciona a nadie entonces la única manera es traer bienestar y progreso a Venezuela y para ello el papel que jueguen los Estados Unidos va a ser muy importante el objetivo abrir la data que es lo que yo te decía al principio que ese es el objetivo es el cambio político el objetivo principal no perderle la vista a la pelota ese día va a ser yo me lo diría diciendo que faltaron dos millanos de personas saludos no le atribuyamos esos votos repito no le atribuyamos esos votos a Maduro los que vayan a votar por el desequivo no son votos de Maduro ahí habrá gente evidentemente de ellos son los convocantes pero ya yo conozco mucha gente que me ha dicho si yo voy a participar en el referendo que no son de Maduro entonces no simplifiquemos la política no se puede simplificar de acuerdo contigo más behavior saludos mire igual para tu invitado el día de hoy maneras de estimaciones del porcentaje de participación del referéndum no tengo informaciones no tengo estimaciones de eso de verdad que no hasta cuando van a engañar a la gente Maracurina no va a ser candidata vayan buscando otro otro pues Facebook Hagamos la tarea el gobernador el mejor gobernador dice por acá vamos a ver el mejor gobernador y el lago en el estado en el que está José Torrense bueno porque eso es competencia nacional exactamente como el puente el puente y los peajes del puente lo está manejando el gobierno nacional Dagoberto Polanco el exequivo y todo el país se perdió hace rato en manos del régimen quién sabe qué se traen entre manos no se ha perdido no se ha perdido debemos la batalla debemos la lucha y la lucha es jurídica y de opinión pública para mí el referendo es parte de la opinión pública esa es la única utilidad que tiene Rafael Zambolín Vladimir veo tu programa cuando tú tienes un entrevistado decente pero hoy te acompaño un traidor hipócrita lo siento no lo soporto bueno usted es libre de ver y de pensar a veces mi mujer me dice lo mismo que no te soporta no me molesta que haya alguien que lo diga porque esa es la democracia yo lucho para que todos los venezolanos puedan decir eso no te quiero ver y usted apaga estoy conmigo y te prende hay muchos medios exactamente hoy pensaba yo que cómo es posible que han pasado todos estos años y RCTV la cerraron y más nunca los medios han ido evolucionando así son las cosas pero por ejemplo yo te puedo decir así es bueno y hoy en día por ejemplo los medios tienen mucha presión y mucha censura y autocensura y yo recuerdo yo cuando era diputado de la causa R estuve vetado en Radio Caracas Televisión porque fui delegado sindical en el Ciudad de Caracas y bueno el señor Granier pues se le ocurrió vetar a quienes ejercimos nuestra función sindical y bueno así son las cosas exactamente saludos el referéndum lo de las cifras no Julio César Barrio sigue adelante gracias hermano todos los aliados del régimen apoyan a Guyana en el exequivo es que no repito no pensemos que el tema del exequivo es un tema del gobierno quienes hemos venido defendiendo el exequivo somos precisamente los que estamos en la oposición en la asamblea de 2015 se estableció una comisión que hasta hoy en día está actuando y que presentó sus aportes y los que están en el poder hoy ni siquiera han llamado para consultar para pedir apoyo para pedir respaldo el referendo se ha podido hacer en el marco de los acuerdos de Barbados y no ellos quisieron hacer su cosa unilateralmente pero no le dejemos esas intenciones a Maduro que lo que él quiere decir es yo soy el defensor del exequivo es como una fiesta donde podemos entrar es que estamos obligados a entrar precisamente por eso porque no podemos regalarle el tema de la soberanía a Maduro porque no se merece que le regalemos ese tema es un tema que descuidó todo el tiempo tanto Chávez como él él como canciller y luego desde Miraflores José Torrense la ignorancia es libre para descontaminar el lago hay que empezar por dejar de sacar petróleo del mismo que pueda ser Rosales Santiago Huerta bueno eso es verdad hay técnicas pero aún así en todo caso todas las políticas extractivas generan daño ambiental por más sana que sea ajá saludos que se piensa hacer si no habilitan a María Corina Machado porque las abstenciones no han dado resultados yo estoy de acuerdo con eso es un problema nosotros decidimos que no volvemos a abandonar la ruta electoral nosotros vamos a la ruta electoral a derrotar a Maduro nuestra candidata María Corina Machado y en el marco de los acuerdos de Barbados tiene que habilitarse y se va a trabajar en función de eso pero evidentemente en su momento llegado el momento cualquier circunstancia que ocurra pues tendremos que tener respuesta política ante eso buenos días viviendo dictadura dice por aquí Cleto Phillips ya va vamos a volver a ese anterior ajá volviar viviendo dictadura a los dos viviendo dictadura y autoritarismo pero sí pero dictadura nunca estaría donde están ahora mismo bueno yo tengo una caracterización distinta yo creo que es un gobierno con características autoritarias pero yo no 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 yo no hablo de dictadura yo a lo personal yo hablo principalmente de que esto es una una un autoritarismo que se convirtió en hegemónico que quiere volver a ser competitivo este pero con una gran vocación autoritaria y dictatorial les doy un ejemplo desde el 2017 a mí me anularon mi pasaporte y no me lo volvieron a dar yo metí un recurso en la corte primera de los contencios administrativos y no ha habido manera no ha habido forma ¿qué recuerdo te han dado? no 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 sencillamente aparezco bloqueado en la página del Sainer después de 6 años yo tengo hasta un indulto que nos dieron un grupo de dirigentes de la oposición ¿y cómo hacías tú para viajar cuando eras parte del grupo negociador? viajaba con el pasaporte anulado con el pasaporte anulado yo viajaba ¿te permitían en otros países hacerlo? me lo permitían acá porque era parte del equipo negociador pero no te lo pero esta gente fueron incapaces de otorgar un pasaporte lo que quiero decir tú no tienes familia que te ayude con eso ninguno ninguno es que precisamente ese es el drama ¿no? el drama precisamente es eso que la gente piensa no es que este seguro porque este tiene amigos eso es absolutamente falso tendría yo mi pasaporte mi cosa no hubiese estado en el exilio nada divertido estar en el exilio no le por supuesto hay cosas peores que el exilio la cárcel como han estado tantos en la cárcel de manera injusta ¿por qué Maduro no pide pronunciamiento sobre el apoyo de Guyana por parte de Cuba Caricón y Petrocaribe o están con nosotros o están en contra Felipe Ramón es interesante por ejemplo si por ejemplo yo tengo un reclamo territorial con todos los títulos que me otorgan el derecho de exigir que se me reconozca esa propiedad sobre un territorio esa soberanía más que propiedad sobre un territorio ¿verdad que sería para revisar la política hacia Petrocaribe por ejemplo de Petrocaribe para revisarla porque bueno el petróleo es un instrumento geopolítico quieras o no pero bueno es como como lo decíamos el otro día esos reales se perdieron es decir tanto tanto que se le regaló petróleo a Cuba petróleo al Caribe y en el momento las chiquiticas apoyan a Guyana con este tema y creo que no se ha hecho la diplomacia adecuada porque si nosotros tuviésemos un equipo diplomático de primera línea en las distintas islas del Caribe donde hay representación y en los distintos países nosotros habríamos vendido la verdad de Venezuela que no se ha vendido es más te quiero decir algo los venezolanos en general estamos muy desinformados pero hoy es que la gente está leyendo del ah que es el auto arbitral de París ah no mira esto fue por ejemplo yo le hice una entrevista hace un buen tiempo al coronel Pompeyo Torrealba que maneja muy bien que es un conocedor ahora creo que va a ser el legado general pero también por ejemplo con Rafael Simón Jiménez he tenido unas conversaciones que les recomiendo la busquen en Instagram porque Rafael Simón maneja ese tema al detalle con todos los datos y toda la de una forma muy sabrosa de lo más y hay que reconocerle por ejemplo la labor que ha tenido la gente de MiMapa mi mapa de Venezuela incluye el efectivo si se llaman creo que el organismo se llama MiMapa que han tenido también una estrategia de difusión y todas esas cosas yo trabajé mucho con ellos también David le ha trabajado mucho con ellos me van a dar contacto de ellos para llamar que es interesante Luis el estado de miseria si le sirve a Maduro para que entre más muertos y más control tiene sería capaz de apoyo a Condesa todos los partidos no entiendo muchos mensajes este rincón el comentario tan desubicado de verdad pura imaginación no entiendo Merecolina Machado debe cuidarse de estos politiqueros arribistas y oportunistas de oficio yo voy a estar referiendo si o no si o no si no 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 dice Rafael Antunes está bien eso se trata que el ciudadano tenga capacidades de discernir es como un menú a la carta me pone este menú esto es lo como esto no yo te dije a mí la principal pregunta que me hace ruido es la pregunta 3 este a otros que yo he consultado sobre el tema la 3 y la 5 porque la 5 les parece que este puede generar incluso un casus velis ¿no? este pero a su vez es una pregunta osada ¿no? en el sentido de de decir bueno vamos a crear el estado es que ahí también el tema militar es complicado porque una fuerza armada no puede amenazar por el uso de la fuerza pero tampoco puede renunciar a ella en caso de que sea necesario porque sí pero te doy el ejemplo la diplomacia es precisamente todo lo contrario pero precisamente la fuerza armada venezolana nunca ha sido guerrerista ¿no? recuérdate el caso del Caldas cuando enviamos la fraganta a la corbeta de libertad ¿no? el Caldas es una corbeta y entonces bueno y ahí los oficiales venezolanos exigieron a la corbeta lo ocurrieron estuvimos a punto de entrar en guerra con nuestros hermanos que es lo peor porque si hay un país hermano de Venezuela es Colombia en este caso con Guyana que han tenido una oposición ellos son un país chiquitito que muy pocos nativos casi muchos son que se induben que se vinieron de todo de todas las nacionalidades es un país un poco extraño en ese aspecto pero bueno por supuesto lo respetamos pero ellos han tenido una oposición muchísimo más agresiva que la oposición que ha tenido Venezuela de hecho lo que yo le reclamo tanto a Maduro como a Chávez es que descuidaron de tal manera la zona económica exclusiva de Venezuela que bueno que hasta se dejó de patrullar casi que se entregó y ahora lo están retomando repito como nosotros siempre lo hemos defendido nosotros no podemos más que sumarnos a la defensa todo lo que signifique defensa de ese equipo un buen equipo jurídico para la corte internacional de justicia participar en el referendo porque al final así está establecido en el artículo 10 de la constitución esto ha generado masas críticas alrededor del tema de ese equipo y creo que es importante pero Luis lamentablemente se ha cortado el tiempo quedan muchas preguntas de la audiencia pero de verdad que ya tenemos que despedir el programa muchas gracias por acompañarnos gracias a ti la y mire muchas gracias a todos a los que les gusta el programa y a los que no les gusta así es la democracia por cierto que hoy hay noticias porque al parecer el alcalde Díaz Ayay de Latillo va a anunciar su salida del partido fuerza vecinal con un importante grupo dirigente es lo que venimos conociendo desde ayer y hoy entiendo que se hace el anuncio público así que este tablero sigue moviéndose bien será entonces hasta la próxima y nos escuchamos esta tarde en Unión Radio este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómase lo asado o cómase lo frito de trajes lo aiza elegancia y distinción y siempre a la moda de motro tu auto tu familia de top fix cars mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo de binario internacional asesoría en comunicaciones y redes sociales la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antimicóticos antihipertensivos antialérgicos toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti de óptica Berlut para que veas tú tú y tú y de sportsvenezuela punto com los nuestros primeros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?